Que luego de que paso entonces a estar con Yoboli Randi, también se me vuelve a dar la oportunidad de ser partícipe de la gira mundial de lo que es el dúo Plan B de Chen Chimaldi. Hey, saludos mi gente, te habla Fly, Fly Charlie, la próxima estrella. Esto es para todos los escuchantes y radio oyentes y todos los que consumen el contenido de Quinto Piso TV. Yo vengo directamente de Puerto Rico, Carolina, la cuna del reggaetón. Acá realmente bien agradecido con el apoyo que me está dando lo que es el país de Colombia. Por eso estoy por acá dejándome sentir para que sepan más de mí. Estamos de media tour, vamos a estar en presentaciones, vamos a estar haciendo videos, vamos a estar haciendo colaboraciones con artistas. Así que realmente súper agradecido con el apoyo que me están dando acá en Colombia. Mis redes sociales son FlyCharliePR, F-L-Y, Charlie-E-P-R, FlyCharlie en YouTube y en todas las plataformas digitales me pueden conseguir. Quiero contarles también lo que fue parte de lo que fue la creación de esta canción Calle, que es la canción que le están dando un apoyo inmenso acá en Colombia y le están dando un feedback súper positivo. Realmente yo estaba buscando este sonido de reggaetón que me transportara a lo que era el reggaetón donde te invitaba a bailar, lo que eran los paris de Marquesina, los paris de unos jóvenes. Y este productor me envía esta canción y lo primero que me vino a la mente es lo que hacemos todos. Cuando uno va a salir de rumba, uno no sale temprano, uno sale de las 12 en adelante, es cuando dice que es la hora pico y perfecta para salir de rumba. Por eso esta canción se llama Calle y el coro dice que, parte dice así que, dan las 12 y el cuerpo le pide calle. Eso es básicamente lo que viven las mujeres cuando se preparan para irse a rumbear. Cuando dan las 12, básicamente la creación de la canción es eso, es como una narración de lo que es el proceso para salir de rumba. Por eso creo que la gente está conectando mucho con la canción. Este video realmente lo hicimos en tres localizaciones que yo mismo, creativamente, según la letra de la canción, pude conseguir. Por eso los invito a que lo vean en YouTube, se llama Calle, Fly Charlie Calle. Y buscamos tres localizaciones. Primero, obviamente, una discoteca. Segundo, una calle, porque la canción dice de calle. Y básicamente, tercero es un multipiso donde la gente se parquea. Básicamente, fueron tres lugares donde llama mucho la atención y que para la cuestión de creatividad fílmica se ve muy bien. Eso fue parte del proceso de lo que fue este video de esta canción Calle. Yo soy una persona muy creativa. Realmente, yo cuando ya estoy haciendo una canción, ya me está viniendo a la mente imágenes de lo que puede ser un video. Yo creo que eso es importante, ¿no? La creatividad antes que todo. Por eso los invito a que escuchen todas mis canciones que están disponibles en las plataformas como Spotify, iTunes, Deezer, Tidal, Amazon Music. Cualquier plataforma que sea de tu preferencia. Ahí va a estar mi música, Fly Charlie, Fly Charlie en YouTube. Así que espero que realmente les guste y que consigas una canción favorita y que te identifique. Cinco momentos inolvidables de mi vida o mi carrera musical. La primera es cuando pude ser parte y se me tomó en consideración de ser partícipe de lo que fue la gira, de lo que fue Joel y Randy, el dúo Joel y Randy. Yo fui bailarín principal de lo que fue el dúo Joel y Randy por tres años. Entonces, esa oportunidad fue bien crucial en mi vida porque me dio básicamente, me confirmó de realmente a qué yo vine al mundo a hacer, ¿no? Yo pude empezar a hacer algo que sí me gustaba hacer, que no lo sentía como un trabajo. Entonces, esa es mi primera. La segunda es que luego de que paso entonces a estar con Joel y Randy, también se me vuelve a dar la oportunidad de ser partícipe de la gira mundial de lo que es el dúo Plan B de Shane Chimaldi. Eso fue otra segunda confirmación donde se me confirma de lo que yo estoy haciendo. Lo estoy haciendo bien y que le está gustando a la gente porque ya el género prácticamente tiene los ojos en mí. Ve lo que estamos haciendo, la creatividad, el arte que tenemos ya que empezamos con el baile. Ese es mi segundo momento más inolvidable de mi carrera. Mi tercera parte de mi carrera es cuando el productor Gaby Metálico, productor de Ozuna, productor de canciones como Vida Buena de la Diocarrion, productor de canciones como Aura de Ozuna, Nibiru de Ozuna, también de Luis Fonsi. O sea, un productor de un calibre inmenso, tremendo músico. Luego de yo estar un tiempo fuera de mi país, Puerto Rico, vuelvo a Puerto Rico, obviamente con la ilusión de volver a empezar a ser artista, de inspirarme como solista y me encuentro a este productor en el cual había trabajado mucho tiempo antes, pero hace mucho tiempo no lo veía y pude volver a tener esa conexión. Y otra persona me da la oportunidad y otras veces me confirma de que lo que yo quiero, porque o sea, se me ponen las piezas, el Dios se encarga de ponerme las piezas al frente, eso es que creo que ese fue mi tercer momento más importante de mi carrera. Mi cuarto momento más importante de mi carrera es básicamente cuando ya estoy viendo feedback positivo de lo que estoy haciendo. No hay nada más gratificante que cuando tú estés haciendo las cosas, la gente le esté gustando lo que tú estás haciendo y que aprueben lo que tú estás haciendo. O sea, que les guste, que quieran seguir, que se han influenciado por eso, que les creen intriga y pues obviamente te den feedback positivo. Yo creo que eso es uno de los momentos más gratificantes y algo súper gratificante para cualquier persona que te dé una proof y que te digan que lo que estás haciendo está bien. Y mi quinto momento más importante de mi carrera es lo que está pasando en este momento, hasta hoy. Es lo que está pasando en este momento que ya mi música está trascendiendo de otros lugares, está cruzando el charco, como decimos en Puerto Rico. Ya no estamos sonando y no estamos siendo un artista local solamente de Puerto Rico, sino ya estamos tocando puertas a lo internacional. Yo creo que otra vez se me confirma de lo que estamos haciendo. Los estamos haciendo bien y a la gente le está gustando. Esos son mis cinco momentos más importantes de mi carrera. Cinco cosas a las que le digo que sí. Le digo sí a cualquier lugar en el mundo que tenga una vista espectacular como esta que estamos viendo aquí. Eso es de inspiración, eso inspira. Pararte al frente de una playa, al frente de un río, al frente de una montaña, sentir paz, sentir la naturaleza. Creo que le digo que sí, siempre a eso. Le digo que sí al olor de la mezcla de lo que son los banshee, las motoras. No sé, siento que ese olor de mezcla, que no es gasolina, pero esa mezcla, el dolor de la te da que lo que pasó por ahí fue olvídate un avión. Es como que algo, wow, que tú piensas que ese vehículo o esa motora o ese banshee tiene el mejor motor del mundo. A ese olor le digo que sí. Le digo sí al marisco. Toda la comida que viene del mar, una de las comidas más saludables, una de las más comidas bíblicas. Así que todo lo que venga del mar, soy canceriano, soy cáncer, parte del mar también. Ese es mi signo zodiacal. Así que todo lo que venga del mar, camarones, chillos, sierras, tilapias, bacalaos, lo que tú seas, you name it, lo que sea del mar, me encanta. Le digo que sí. Le digo sí a la música R&B. Creo que fue la música, la música en inglés fue creo que lo que me hizo, ya que vengo del baile, lo que me hizo inspirarme y a querer hacer música y lo que me inspiró el arte del baile, uno de mis ídoles, el cancer pa'l, Michael Jackson. Todos estos tipos de música, el mismo Usher, lo que es ahora mismo Beyoncé, todo lo que es estos artistas americanos fueron mucha influencia para mí porque son showmen, no solamente cantan, sino que tienen que bailar, tienen que hacer un espectáculo, tienen que tener una buena imagen. Le digo que sí a toda esa música americana. Le digo sí a parchar con los parceros o con los body y los panas. Eso es el mejor momento para tú hablar del mundo, de lo que está pasando, de lo que te está pasando a ti, lo que me está pasando a mí, darnos consejos, qué podemos hacer con nuestra vida, darnos un poquito de tal vez Club Colombia o una medallita, como decimos ahí en PR. Así que le digo que sí a esos parches que uno hace con el corillo y con los panas. El superpoder musical que me gustaría tener es poder grabar sin mezclar. Quiere decir que lo que yo tire por el micrófono ya automáticamente se cree su mezcla, se cree su masterización y uno pasa por ese proceso que es un poco tedioso, a veces un poco monótono y aburrido. Ese sería mi poder musical. Si me encontrara a Fly Charlie en la calle, ¿qué le preguntaría? Le preguntaría cómo le haces para no rendirte, para mantenerte positivo. Hay veces que hay situaciones en las que buscamos aprobaciones de segundas o terceras personas cuando realmente la aprobación la tenemos que dar nosotros mismos. Hay veces que no confiamos en lo que estamos haciendo porque pensamos que porque no estamos teniendo una reacción positiva de otras personas o porque no nos están diciendo que va bien, eso nos desanima. Lo importante es hacer que las cosas pasen y poner siempre todo en las manos de Dios. Sobre eso yo le preguntaría a un Fly Charlie que es prácticamente mi testimonio. No, es seguir dándole y hacer que las cosas pasen sin importar qué dirán y lo que digan y darle para encima, olvídate, sin importar. Mi top 5 de las canciones. Tengo demasiados de muchas canciones. Tengo sobre canciones ya en todas las plataformas digitales. Tengo ya prácticamente un EP. Pero mi top 5 es, la primera sería una vez más. Es un R&B, un track R&B. Luego diría que Sick Love. Sick Love es una fusión de lo que es reggaetón con rock. Y creo que también me gusta hacer siempre algo diferente porque no me encasillo en un género. Luego de eso diría que Oye Baby. Uno de los perreos que al principio en Puerto Rico fueron de los más que siguieron apoyando. Mi cuarta es la que está ahora, Calle. Está muy dura, Calle está bien dura. Y la última no ha salido. Así que ya mismito esa quinta viene por ahí. Así que estén pendientes. Es realmente una canción con unos productores de calibre. Y va a ser de mucho desagrado. El nombre de esa canción se llama No es Igual. De ese tema. Producido por Guy Metallico y High Music High Flow. Una anécdota con Joel y Randy que me haya gustado mucho. Realmente con Joel y Randy tengo bastantes anécdotas. Hay unas que se pueden contar, otras que no. Pero creo que los mejores momentos de anécdotas son cuando yo pudimos hacer a Randy bailar. Básicamente en unos reggaeton awards en Puerto Rico. Pusimos a Randy a bailar en el intro de lo que fue la presentación. Recuerdo que éramos con unos ocho bailarines. Con Randy éramos nueve. Y el intro era todos estábamos encapuchados con máscaras como si fuésemos de pillo. Y nadie sabía que Randy era el que estaba bailando. Hasta que Randy reveló y se quita la máscara. Y eso fue impresionante. Porque pudimos hacer que él se acoplara y pareciera un bailarín. Y la gente no pudiese diferenciar de que era Randy el que estaba ahí bailando. Yo creo que esa anécdota para nosotros fue tanto bien importante como para él. Porque se confirmó que pudo ser capaz de hacerlo. Y creo que fue una de las más duras. Créanme que sí. Cinco tips para todo aquel que quiere incrementarse o entrar en lo que es el mundo artístico. En el arte, en actuación, en lo que sea. Número uno, confiar en Dios. Poner todo en manos de él. Eso es lo primero. Número dos, ser paciente. La paciencia es un talento. Lo tengo tatuado en mi piel. A veces queremos que las cosas pasen muy rápido o al tiempo de nosotros. Pero recuerden que es el tiempo de Dios y el tiempo de Dios es perfecto. Tercero, ser humilde. No creerte más que ninguna otra persona. Nadie está encima sobre ti. La única persona que está sobre nosotros es Dios y Jesús. Cuarto, por favor, haz que las cosas pasen. No pienses que otra persona va a hacer lo que tú quieres hacer. Recuerda que el sueño no lo quiere nadie más que tú. Así que tú eres el que tiene que poner en práctica y darlo todo y poder hacer que las cosas pasen. Y quinto, no te olvides de tus raíces y de dónde vienes y de las personas que te ayudaron cuando realmente lo necesitabas. Es bien importante. Así que esos son los cinco tips para toda esa persona que quiere entrar en lo que es el mundo artístico, sea alta, actuación, lo que sea. Créeme, no solamente para eso, para la vida te van a servir mucho esos cinco tips. Hey, le habla Fly, Fly Charlie, la próxima estrella siempre en un viaje, entiende. Y esto es un saludo para mi gente de Quinto Piso TV. Andá en el viaje como yo. Te lo dice Fly Charlie. Whippy. Woo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!